Doc, muy buenas noches. Juli y Silvina te saludan desde Radio Mediática 98.9. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo les va? Buenas noches. Un gusto escucharlos. Bueno, el gusto es nuestro. Un gusto que no los escuchaba. Analia, el gusto es nuestro. Te recibimos, la verdad, que muy bien. Te estamos viendo muy bien en este momento. Y bueno, la verdad que sí, nos debíamos también esta posibilidad de charlar, analizar un poquito también este momento que estamos viviendo con la posibilidad de llegada de vacunas para nuestros chicos. Ayer estuvimos charlando con el doctor Horacio Córdoba, también de este tema, la importancia y un poco creo que reforzar esto, ¿no? La importancia de la vacunación en nuestros niños y adolescentes, ¿no? Sí, la verdad que la esperanza de la llegada de vacunas para nuestros niños y adolescentes, tanto sanos o como portadores de enfermedades crónicas, es un gran alivio para la población pediátrica y adolescente. En especial en este año, en donde hemos tenido mayor cantidad de complicaciones intra-COVID y post-COVID en niños mayores, digamos, en niños de edad escolar avanzada o en niños prepúberes o preadolescentes. Así que nos pone muy contentos y, bueno, esperemos que se acelere en los procesos de vacunación como se han acelerado en estos últimos meses en la provincia. Y eso, bueno, sacarlos un poco de ese riesgo tan importante que tenían y que estaban totalmente desprotegidos. Analia, te pregunto, bueno, teniendo en cuenta que justamente vos estás en el Hospital Regional Río Gallegos, en el área pediátrica, hubieron muchos casos de positivos. Recién mencionabas los intra-COVID o con secuelas tal vez de COVID. Han habido muchos casos de menores de 18 años con COVID en Santa Cruz. Y te pregunto esto porque realmente no hay información por parte del Ministerio de Salud. O sea, te enterás los positivos, pero nunca sabes de qué edades, salvo cuando son fallecimientos. Siempre viene todo medio retrasado y demás. Pero en el caso este concreto de menores de 18 años han habido muchos casos y las secuelas también. En la terapia intensiva pediátrica hemos tenido hasta pacientes, en lo que va de este año, hasta pacientes de 25 años. El último que queda, que todavía está internado, es un paciente con una enfermedad neurológica crónica que se contagió a partir de su papá y, bueno, la pasó bastante, bastante mal. Mucho tiempo en el respirador y recién ahora podemos decir que está libre de la ventilación mecánica. Después hemos tenido derivados del interior, dos casos fatales, complicados con miocarditis aguda, intra-COVID, es decir, cursando la infección por SARS-CoV-2. Y después hemos tenido tres pacientes post-COVID con antecedentes de contacto estrecho e hisopado negativo, con complicaciones, uno, un síndrome multisistémico del que tanto se habló el año pasado, que es muy parecido a la enfermedad de Kawasaki. El segundo, una miopericarditis, también post-COVID. Y el tercero, hace muy poquito, un chico de nueve años con antecedentes de asma, que hizo todo un cuadro post-COVID pulmonar, pero con hisopados negativos y que respondió al tratamiento con COVID. Todos necesitaron respiración mecánica, todos necesitaron ventilación. Y en general... Eso nosotros no lo vimos el año pasado en la terapia. En la terapia tuvimos adultos a pedido de la institución por falta de cama y porque había mucha internación, pero no vimos pediátricos como estamos viendo hasta ahora, hasta julio-agosto, que necesitan de la terapia, ya sea por una complicación intra-COVID o por consecuencias post-COVID, digamos que pasan su periodo de infección asintomáticos por el contacto estrecho con los padres, que son los infectados o con los hermanos, y después de esos 15 o 20 días, hacen una complicación relacionada al virus. Vos sabés que en base a esto, y que lo hemos charlado el año pasado, y el año pasado lo charlamos bastante con el propio doctor Córdoba, él planteaba la importancia de los PCR en los niños, en los adolescentes, y que por ahí era muy difícil de lograrlo porque había una forma de trabajar donde se decía, bueno, ya está, le identificamos que todos tienen COVID, pero justamente él hablaba de la importancia de ir un poquito más en profundidad, en el caso de los chicos, para poder determinar si se tratan de reinfecciones, y de reinfecciones al mismo COVID, al SARS-CoV. Exacto. No sé si vos compartís esto. Bueno, lo hemos compartido siempre, tanto con Horacio Córdoba, como con el resto de los colegas especialistas en pediatría, en que, bueno, considerar al niño dentro de la familia positivo por COVID, siendo sus padres positivos, epidemiológicamente corresponde, pero no nos permitió tener números, tener estadísticas. Eso lo perdimos, lo perdimos porque hemos tenido un montón de llamados telefónicos de padres con COVID positivo y los niños en la casa, pero sin ser hisopados. Es decir, los hisopaban a los padres y no se hisopaban a los niños. Y hemos también tenido pacientes complicados con control domiciliario, pacientes pediátricos, cuyos padres han necesitado de terapia intensiva y que ellos han desarrollado la enfermedad 15 o 20 días después. Así que tampoco se ha cumplido el periodo de incubación que uno más o menos calcula, que es de 5 a 7 días. Por lo tanto, sacar en este momento estadísticas en la población pediátrica solo podemos sacar de los pacientes internados, tanto en la sala común como en terapia intensiva. Lamentablemente no tuvimos la oportunidad por el modo de trabajar del Ministerio de Salud de poder tener números, estadísticas, evaluación, evolución, cómo se comportaron aquellos pacientes pediátricos COVID que estuvieron en su domicilio. Eso fue, bueno, pero... Y en cuanto, digo, a porcentaje de los casos que conocieron de los pacientes pediátricos, ¿qué porcentaje ya tenían enfermedades crónicas o comorbilidades y cuántos no, si se trataba de chicos sanos? Sí. De los 9 pacientes que tuvimos internados en la terapia pediátrica, 8 tenían comorbilidades. Las comorbilidades iban desde obesidad, síndrome metabólico, hasta enfermedades neurológicas como la parálisis cerebral. Y solo un paciente que tuvo un síndrome multisistémico era un niño sano, previamente sano. Analia, y hablando de números, que bueno, ayer también le hacíamos la consulta a Córdoba, que él nos decía que no existía, no sé si vos trabajando dentro del hospital hay, la duda que teníamos estos días es justamente si existía en Santa Cruz algún tipo de registro con respecto a los adolescentes, en este caso de 12 a 17 años que presentan comorbilidades o enfermedades de base que serían a quienes se los vacunaría primero con la vacuna moderna. Y teniendo en cuenta también que hemos visto que, por ejemplo, Neuquén, la ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, ya comenzaron desde la semana pasada a abrir un registro como para tener una idea de qué cantidad tienen que vacunar. Y en el caso de Santa Cruz no hemos visto ninguna información oficial por parte del Ministerio de Salud, incluso hoy mismo en el parte de prensa que realizan a la tarde, tampoco. Es como que todavía no pasa nada, es como que... Y está la ansiedad por parte de los padres, está la ansiedad por parte de los mismos chicos, los mismos adolescentes que están mamá y cuando llega la vacuna y cuando me toca y qué hay que hacer y si hay que presentar un certificado. O sea, no se sabe, en la provincia de Santa Cruz lamentablemente no se sabe absolutamente nada. Y bueno, mi pregunta iba a eso, que si vos tenés conocimiento, si existe algún tipo de registro, más allá del CUT, que es al que se refería el doctor Córdoba. Exacto. ¿Pero existe algún registro? ¿Tenés información? Mira, yo calculo que tendría que existir un registro, porque hay un departamento de enfermedades crónicas no transmisibles, un programa nacional de enfermedades crónicas no transmisibles en el ministerio, que me imagino que debe estar ocupado por alguien del equipo de salud. Ese programa nacional es el encargado de registrar todo este tipo de pacientes que seguramente van a necesitar la vacunación. Nosotros no nos caracterizamos por ser estadísticamente prolijos, ni llevar registros como corresponde, es decir, porque, bueno, lamentablemente es así. Y en medicina, los registros, las estadísticas, y todo lo que corresponde a la bioestadística es sumamente importante, porque es de acuerdo a eso, cómo se planifica o se programan las políticas públicas de salud, o políticas privadas de salud. Así que yo, nosotros ni siquiera tenemos idea, para que vos tenés una idea, Silvina, nosotros ni siquiera tenemos la información de las cepas que se van aislando. Solo nos llega la positividad o la negatividad de la PCR del paciente. Sé que se envían muestras al azar, al Malbrán, para evaluar qué cepa es la que circula en la comunidad, pero desde el punto de vista de la información, a los distintos servicios que manejamos pacientes, que son todos, no tenemos ningún tipo de información. Así que podemos tener Delta, Delta Plus, Manaos, Fanta, la que vos quieras llamarle, pero nosotros no sabemos. Esta gestión se ha caracterizado por ser muy cerrada, con muy poca comunicación, digamos, con los que estamos en la trinchera, especialmente con el regional, que es el hospital más importante de la provincia, y bueno, eso lleva a que uno siempre esté en asco. Yo, vos sabes que llevo muchos años en el hospital y jamás he vivido una gestión con tan poco interés para bajarnos información a los que estamos en el hospital todos los días o a los que están en los centros de salud. Así que no, esa pregunta no te la puedo contestar. Lo que sí te puedo contestar es que los pacientes que llegan a mis manos por cualquier razón y que son pacientes crónicamente enfermos, de lo que vos quieras llamarle, yo les he hecho llenar a los papás la declaración jurada que sale en la página del vacunar del ministerio. Lo he firmado yo y he pedido que los vacunen por ser enfermos crónicos. Eso sí, lo he hecho y lo hago, sin que la provincia disponga a quién va a vacunar o a quién no. Mirá vos. Che, te cuento Anali, vamos, mientras te consultamos y vamos haciendo alguna de las preguntas, por acá hay saludos, por ejemplo en este caso de Beto Verón, que te manda muchos saludos, y dice por acá, decile a la doctora de mi gran admiración por su trabajo y que el servicio de camilleros la quiere mucho y por su dedicación. Nosotros también, sí, porque siempre están ahí, al pie del cañón. ¿Cómo ves, Analia, este inicio? A ver, nosotros, nos impacta como papá el inicio del ciclo lectivo, algunos por ahí nos han bajado los decibeles y nos dijeron de los propios chicos, chicos, esto guarda que por ahí además tiene una visión media mediática, pero en realidad va a estar muy espaciado, en realidad todavía tampoco hay una fecha clara de que esto arranque, es más un anuncio por ahí político que real del arranque, del inicio del ciclo lectivo. Pero, ¿cómo lo ves vos, en este caso, como especialista? ¿Es importante este reinicio del ciclo lectivo? ¿Estamos en condiciones? ¿Esto se ha evaluado? ¿Tenés información sobre este tema? ¿Hubo consultas realmente de equipos técnicos? ¿O esto se sigue haciendo en soledad por parte de las autoridades de salud del gobierno de la provincia? Me parece, Julián, que se sigue haciendo en soledad como se ha hecho todo. A mí, por ejemplo, no porque sea yo, le pueden preguntar a cualquiera, a mí solo me preguntaron si me parecía bien qué tamaño de hisopo se puede usar para hisopar a los niños. Lo cual contesté, bueno, el que sea más cómodo o el que sea más finito, pero, ¿y dónde se lo hisopaba? Nada más. No hay nada, nada, pero absolutamente, me imagino que debe haber, pero el personal de salud no lo sabe. No hay nada que nosotros sepamos, desde el punto de vista oficial, de cuándo va a ser el inicio de clases, si las modalidades van a ser intermitentes, es decir, un día sí, un día no, cómo van a ser las burbujas, quiénes van a empezar primero, quiénes no, si van a empezar todos, si van a empezar primero y segundo grado, séptimo grado y primer año, o quinto año, no se sabe absolutamente nada, porque así como es sellada la gestión de salud, es sellada la gestión de todos los ministerios. Es decir, que de eso no sabemos absolutamente nada. Yo lo único, a mí, lo único que me preocupa desde el punto de vista sanitario es el estado de las escuelas. Es decir, que si los baños están en condiciones, si va a haber condiciones para que los niños se laven las manos, al igual que los docentes, si los lugares en donde están los docentes va a ser un poco más o menos amplio como para mantener una distancia aceptable, teniendo en cuenta que la vacunación no evita la enfermedad, sino que en la mayoría de los casos evita las formas graves, pero no en todos. Y, bueno, yo vivo acá cerca de la escuela 62, y la escuela, creo que es la 62, una que está por riques al final, y tiene todos los vidrios rotos. Yo no sé cómo va a ser esa escuela para empezar en septiembre. Por ejemplo, yo te doy un ejemplo. Y es una escuela numerosa, es decir, donde van todos los niños de esa zona. El tema de calefacción central, Analia... Que ayer lo preguntaban. Claro, ayer lo preguntaban y justo nos quedó pendiente. ¿Es, digamos, favorable? El tema de calefacción central, sí, el tema de calefacción central es, este... Desde ya no se puede, porque es como en el avión, porque en el avión ya no tenés más aire acondicionado ni tenés ventilación. Y es lo mismo. Es decir, yo creo que la vuelta a las escuelas, a mí, como madre y como pediatra, me encantaría porque tenemos una segunda pandemia en vista, que es la obesidad, que es la hipertensión arterial en niños, que es el síndrome metabólico, producto de... El niño está todo el día en la casa. Entonces, obviamente que nosotros, como pediatras, abogamos la presencialidad lo más rápido posible. Pero también hay que tener en cuenta en qué condiciones. Vos sé que nos dicen por acá, nos apuntan que es la 39, la que está al final de la riqueza. La 39, exactamente. Qué grande, la audiencia está con todo. La escuela, viste que tiene el frente por riqueza y el costado por una calle de tierra. Bueno, todos los vidrios de la calle, del costado, están rotos. Absolutamente todos. Entonces, no sé si ellos creen. Yo no creo que sea la única escuela que esté así, la verdad. Analia, bueno, venimos escuchando justamente especialistas hablar. Hoy lo escuchaba el doctor López también. Hablaban dos, tres semanas. La Delta ya la tenemos con circulación en nuestro país. Es inevitable. Lo señalaban de esta manera. ¿Realmente es de temer pensando en nuestros chicos? Y por ahí uno piensa y dice, bueno, sí, los de 12 a 17, los de 18 ya están vacunados. Pero ¿y qué pasa con los más pequeños? ¿Es peligrosa también desde ese lado? Mira, yo creo que la Delta y la Delta Plus, todas las cepas, incluidas estas dos que parecieran ser las más agresivas, son peligrosas en los niños con enfermedades crónicas. Es decir, en el diabético, en el oncológico, en el que padece una enfermedad neurológica crónica, en el que padece obesidad importante, con un descenso de sus defensas, en el que no cumplió con el carnet de vacunación en todo el año pasado, porque esa es otra. Hay un montón de niños que no cumplieron con el carnet porque o no iban las madres por el miedo a contagiarse, o solo se atendían urgencias, o solo se atendían a pacientes COVID y no se atendían a pacientes no COVID. Y de eso hay cientos. Tampoco tenemos ningún informe estadístico de cuántos pacientes tienen su libreta, su carnet de vacunación incompleto. Yo te puedo decir así, a ojo de buen cubero, lo que uno ve en el consultorio, pero de todos los pacientes que yo veo en el consultorio, la mayoría tienen el carnet de vacunación incompleto. Claro. Y entonces vos preguntás, ¿por qué lo tiene incompleto? Y la mamá te dice, no, porque fui, y me dijeron que no, porque solo atienden COVID. Y bueno, tampoco se hizo, se armó un dispositivo como para decir, bueno, en este lugar solo se va a vacunar a los niños, tampoco. Entonces, todo fue COVID desde un día para el otro. y bueno, ahora están apareciendo todas estas cosas, que lo mismo pasa en los adultos. Doc, digo, a la hora de decidir, junto, digo, a los adolescentes, el tema de la vacuna o no vacuna, ¿cuál es tu recomendación para los papás y para ellos mismos? Digo, porque bueno, a nosotros nos pasa, tenemos dos adolescentes en este caso, uno de 17, otro de 16, que ya digo, dicen, ya están informados sobre la vacuna, te dicen, sí, no, me gustaría, no me gustaría, etcétera, etcétera, ¿cuál es tu consejo? Digo, para los padres y para los familiares. Mi consejo para ellos, para ellos, porque ya ellos son seres de derechos, digamos, son ciudadanos de derechos, es que se vacunen, se vacunen independientemente de lo que escuchen, de las complicaciones o de que acá, en este país pasó esto, en aquel país pasó el otro, o bueno, independientemente de eso, ¿por qué? Porque las complicaciones son mínimas, las complicaciones reportadas a nivel internacional son mínimas y siempre la enfermedad es peor que las secuencias, las reacciones colaterales que pueda tener la vacuna. Entonces, hay que vacunarse, se tienen que vacunar. No es para tirar el barbijo y decir, no lo uso más y no me lavo más las manos y no me distancio más, pero es un elemento protector muy importante que contribuye a que el chico no se enferme, o por lo menos que el chico no vuelva a reinfectar a los adultos de la casa. Tema, vos sabés que acá nos están enviando, bueno, un montón, hay una disputa por el tema de la dirección, que si es la 39 o es la 36, ¿no? Dice que está... Así que una de las 12 es en este momento porque hay algunos oyentes que dicen, no, la 39 está en color y no sé cuánto y la 36 es. Entonces, bueno, está la discusión pero se entiende más o menos de lo que estamos señalando. Y vos sabés que acá nos preguntan, Analia, y nos piden, por favor, que amplíes un poquito más sobre este tema y de los riesgos de tener justamente esta, la calefacción central. Bueno, la calefacción central que es muy usada en nuestra provincia, en nuestra ciudad y en la región patagónica en sí, el problema que tiene que es un conducto de aire caliente que parte de una caldera y que se distribuye por todos lados de la misma forma. en donde los filtros que tiene esa calefacción deben tener un mantenimiento importante y deben tener, deben usar, debe usar un filtro especial para evitar que por esa por esa circulación de aire caliente vayan gérmenes. Por ejemplo, en el uso de aire acondicionado en donde el aire es frío pero también a la vez es húmedo, es muy frecuente que se desarrolle un germen que se llama listeria, una bacteria que produce infecciones pulmonares bastante complicadas. Esto es exactamente lo mismo. Entonces, así como el aire sale, el chozo de aire caliente sale en una habitación, esa puerta digamos que recibe ese aire se abre y se cierra, se abre y se cierra, es decir, que el aire sale al resto de los ambientes. obviamente que no calcular que si no arreglaron un vidrio mucho menos vamos a pretender que cambien los sistemas de calefacción. en el hospital no están cambiados los sistemas de calefacción en su totalidad. Bueno, me dice que esto es muy importante porque mañana habría una reunión de directivos de colegios acá en Río Valleus y bueno, justamente sobre este tema van solicitando información para poder plantear con fundamentos este tipo de cuestiones que no son menores porque hay que empezar a tomar conciencia de esto. Vos sé que es el mismo sistema que tiene el mayorista que está en la ruta Dierco, ¿no? Dierco, exactamente. Cuando vas a comprar ¡Bum! Te pega el chorro de aire caliente. O cuando entras o cuando salís. Y bueno, ese aire viciado circula todo el tiempo. No hay renovación y vos fíjate que no hay ventilación. Es decir, las ventanas de nuestros edificios públicos son mínimas. Claro, claro. Entonces, no hay ventilación. No hay posibilidad de ventilar. Y la ventilación en este momento es fundamental. Lo es importante siempre. Absolutamente siempre. Pero en este momento es mucho más importante. Entonces, yo creo que van a tener que trabajar en todas las escuelas técnicos de bioseguridad y determinar qué es lo mejor, qué es lo menos riesgoso hasta que de a poco se vayan modificando los sistemas de calefacción. Yo prefiero a esta altura, prefiero el gas al chorro de aire. Claro, claro. ¿Entendés? Sí. Porque, bueno, por lo menos en el gas vos podés abrir la ventana y más o menos el calor se mantiene. Pero el chorro de aire para el chorro y el frío aparece otra vez. no hay posibilidad de ventilar como corresponde. Doc, bueno, en el caso de idealicemos que estén todas las condiciones, todos los protocolos, todos los protocolos en todas las escuelas, ¿cómo digo, porque más allá, digo, de la pandemia en sí, de lo que vos decías de esto de la obesidad y de los niños y de que los pediatras también abogan porque comience el ciclo, el ciclo no, que comiencen las clases presenciales. ¿Cómo se toma la decisión como mamá, como papá, que ha quedado y hay un miedo también de decirlo, mando a la escuela y se me va a contagiar, ¿qué hago? ¿Lo mando, no lo mando? ¿Pasa por la responsabilidad individual, lo sabemos? ¿Ha llegado realmente toda esa información o va a ser un proceso también que van a ir aprendiendo y con eso tomo el riesgo de, bueno, ¿lo pongo en riesgo, no lo pongo en riesgo? ¿Qué hago como mamá? ¿Qué hago como papá? ¿Cuál sería tu consejo? Sí, bueno, mira, Silvina, yo creo que la presencialidad y la vuelta a las escuelas ya se pide a gritos y no solo lo piden los padres sino también lo piden los niños. Y los padres no lo piden por el concepto erróneo de que la escuela es una guardería. Los padres lo piden porque ven que sus hijos en la casa tienen muchos cambios negativos y que no saben cómo manejarlos. ¿Por qué? Porque hoy casi todo el mundo trabaja. Entonces, el niño está solo, el niño no cumple con sus hábitos cotidianos, se acuestan a las 4 o 5 de la mañana, se levantan a las 12 o a la 1 o a la 1, no desayunan, no tienen posibilidades de hacer ninguna actividad física, los gimnasios están abiertos, pero los papás si pueden los llevan, si no, no, tampoco vas a dejar que el niño vaya solo o al 8 o al 17 de octubre o a lo que fuere, tampoco pueden haber 100 personas dentro del gimnasio, es decir, que es muy complicada la vida para el niño desde el inicio de la pandemia. Está bien, hemos pasado por un montón, pero cientos de miles de muertes que yo estoy segura que se podrían haber evitado con la ingreso al país de las vacunas emergentes más importantes, pero bueno, son decisiones políticas que uno en las cuales no tiene nada que ver, pero muchas muertes se podrían haber evitado, pero el niño tiene que volver a la escuela, porque en este lugar en donde hace mucho frío, en donde la vida al aire libre es muy difícil, la escuela es el único lugar que él tiene de sociabilizar, entonces es el único lugar en donde él desarrolla actitudes, desarrolla aptitudes y no hay que hacerle tener miedo, hay que enseñarles, enseñarles a que estamos conviviendo con un nuevo virus, hay que cuidarse, hay que tomar los recaudos necesarios que no son difíciles, los niños no son tontos, saben muchísimo más que nosotros qué hacer y ponen mucho más límites ante las conductas irresponsables del adulto, por lo tanto no hay que tener miedo, hay que hacer las cosas como corresponde y bueno, si obviamente en la burbuja, me imagino yo que irá a ser así, en la burbuja alguien se contagia, se cierra la burbuja hasta que el contagio salga adelante y desaparezca, lo que sí me parece a mí desde el punto de vista pediátrico es que por ejemplo si en la burbuja el contagiado es el docente, ese docente no puede volver hasta no tener un hisopado negativo, hemos estado un año y medio dando altas a los 10 días sin hisopados, entonces cuando tienes pacientes internados en donde ves que la positividad del hisopado llega a durar hasta 20 días, también todo el mundo te dice y la literatura lo dice que son partículas del virus que quedan en la orofaringe y que eso hace que la peserra sea positiva, pero de alguna forma, es decir, yo digo entonces ¿por qué tenemos complicaciones post-COVID a los 20 días si esas partículas teóricamente estarían inactivas? Esa es mi pregunta a la que todavía no encuentro respuesta. Creo espero yo que el inicio de la presencialidad escolar sea en participación con salud y en especial con pediatras con pediatras no con gente que no sabe de niños y el que sabe de niños es el pediatra. Vos sabés que justamente Analia ahí tocabas ese punto de las complicaciones o las secuelas que por ahí dijiste ¿cuáles son las principales secuelas que has visto en los chicos del COVID? Nosotros acá hemos escuchado gente que pierde los dientes gente que tiene problemas neurológicos que ha quedado con los pulmones pero estamos hablando de gente mayor los chicos de adultos ¿cuál es la secuela más frecuente de los niños y adolescentes? En los pacientes internados en la terapia la secuela más importante ha sido la cardiovascular el compromiso del pericardio que es una membrana que reviste todo el corazón y lo protege que cuando se inflama se llama pericarditis y el compromiso del músculo cardíaco que este virus tiene bastante predilección por él y eso se llama miocarditis esas son las secuelas que hemos visto no durante el proceso infeccioso porque durante el proceso infeccioso agudo hemos visto cuadros respiratorios puros pero los hemos visto después y lo que sí también hemos visto es complicaciones neurológicas sí trombosis tuvimos un paciente que tuvo trombosis de miembros inferiores y después tuvimos un paciente que fue un derivado del interior que también tuvo sintomatología neurológica post-covid mirá vos qué bárbaro bueno Analia la verdad que agradecemos acá hay parte de la audiencia que te están mirando tu están mirando tu mueble me están pidiendo el vino que está no algunos de tus colegas le dicen que me invita a tomar el vinito que está ahí atrás otro que dijo mirá el whisky que tiene arriba Analia son tus colegas yo no no los voy a quemar al aire pero están muy atentos a bueno esas bebidas espirituosas que hay por ahí bueno es que puede ser la pandemia de alguna forma de alguna forma qué bueno la verdad Analia te mandamos un besote grande gracias por esta posibilidad de charlar con vos y bueno estamos como siempre en contacto una genia total tenemos que decirlo y me saco el sombrero realmente una profesional de la hostia tenemos en Río Gallegos a todos aquellos que en algún momento la hemos consultado la verdad que estamos súper súper orgullosos de tener profesionales como vos acá en nuestra ciudad el doctor por los gracios que no se nos va a poner celosos digo claro tal cual pero le digo tenemos grosos realmente grosos y sos parte de esos grosos así que te mandamos un gran cariño muchísimas gracias muchísimas gracias por lo mal en especial en estas épocas en que uno se siente un poco frustrado ante esta enfermedad tan tan fatal y que nos ha producido y nos sigue produciendo tantos momentos de tristeza gracias a ustedes por confiar a su disposición lo que necesiten me encuentran siempre saludos a Tomás gracias un gran abrazo para vos Analia un abrazo bueno muy bien ahí estamos charlando justamente con la doctora Analia Constantini vuelvo a decirlo una grosa que la tenemos acá en Río Gallegos y esto uno lo dice justamente y no se cansa de decirlo porque lo ha vivido también en experiencia en experiencia propia y la verdad que no le ha chingado en una así que bueno esta oportunidad de charlar también con ella algunas de las preocupaciones también que ustedes nos van señalando nos van marcando